Muy buenas de nuevo amigos, bienvenidos de nuevo a el canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con termodinámica. En este caso concreto vamos a ver un ejemplo totalmente resuelto sobre el cálculo del calor específico, concretamente a presión constante, del nitrógeno. Vamos a ver el calor específico del nitrógeno entre dos temperaturas determinadas. En el vídeo anterior estuvimos explicando desde un punto de vista muy teórico cómo se calculaban los calores específicos. La parte teórica, aunque es importantísima, resultaba ser un poquito complicada. En este caso concreto lo que quiero es que se quede lo más claro posible. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Nos dicen, determinar el calor específico medio a presión constante del nitrógeno en el intervalo de temperaturas que va de 273 a 3770 Kelvin utilizando los valores de la tabla correspondiente. Pues bueno, deciros que este problema es un problema extraído del libro de termodinámica técnica de José Segura Clavel de 1980. Concretamente está en la unidad 6 y es el ejercicio 6.1. Entonces vamos a ver cómo se resuelve paso a paso. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que conocer para calcular este tipo de calores específicos a presión constante es la expresión que tenemos que utilizar como función de la temperatura. Ya estuvimos viendo en la parte teórica que el calor específico era función de la temperatura. Y entonces estuvimos hablando de que nos hacía falta conocer la función polinómica. Pues bien, la función polinómica que vamos a utilizar en este problema es esta de aquí. ¿De dónde he sacado esta función polinómica? Muy bien, en la tabla 4 del apéndice del libro que os he hecho referencia nos habla y da datos del calor específico molar en función de la temperatura para gases y vapores a bajas presiones. Esto es parte de la tabla y como podéis ver aquí están gases y vapores, hay muchos más, el intervalo de temperaturas estudiado y unas constantes A, B, C y D que son las que tendremos que averiguar y colocar aquí arriba en esta expresión. La expresión esta Cp que os he hablado al principio es esta de aquí, que viene siempre con la tabla. Muy bien, entonces en nuestro caso concreto tenemos que coger el nitrógeno. Entonces el nitrógeno lo tenemos que estudiar en el intervalo de temperaturas, aquí tenemos dos intervalos, concretamente en este, en el intervalo de 273 a 3770, porque es lo que nos impone el problema. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos vale el valor A. El valor A, si bajamos directamente a esta fila, nos da 27,336. Pues bien, ya lo tenemos. Tomamos nota. Ahora vamos a por el valor B, que es el que acompaña a la función lineal, a la parte lineal del polinomio, a la T sola. Entonces, B, bajamos en línea recta y nos da 6,2300. Perfecto, tomamos nota. Ahora vamos a lo que nos acompaña a T al cuadrado, a la C. Entonces, hacemos exactamente lo mismo y nos da menos 0,95082. Pues bien, tomamos nota. Y por último vamos a la D. La D, si bajamos en línea recta, nos da 0. Perfecto, pues entonces ya tenemos todos los coeficientes que tendremos que sustituir aquí, en esta expresión. Entonces, como estamos hablando de gases y estamos hablando de calor específico a presión constante, pues lo que vamos a hacer es calcular el calor específico medio a presión constante. Muy bien. Esta expresión es la expresión que debemos de colocar dentro de lo que es la integral, que ahora después veremos, que es la integral que nos permitirá calcular el valor medio de la función. Bien, entonces, conocidos los datos que hemos extraído de la tabla, la constante A, la constante B, la constante C y la constante D, que en este caso es igual a 0, vamos a proceder a sustituirla en la expresión. Por lo tanto, C sub P es igual a, donde pone A, ponemos el 27,336, donde pone B, ponemos el 6,2300, donde pone C, en este caso concreto, nos cambia el signo a negativo, menos 0,95082, y donde pone D, ponemos 0. Esto está bien porque, en este caso concreto, se nos va a anular el término T cubo, y la integral nos resultará un poquito más fácil. Perfecto, por lo tanto, este término se nos va a ir a 0. Bien, entonces, todo esto, ¿en qué unidades va a venir? Pues, lógicamente, en kilojulios partido kilomol, grado Kelvin. Entonces, si estamos viendo aquí, que ya nos ponen kilojulios, kilomol, grado Kelvin, es evidente que lo que nos están dando es el calor específico molar. Muy bien, entonces, vamos a calcular el valor medio aplicando la expresión que vimos en el vídeo anterior. Entonces, el calor específico medio es igual a 1 partido la diferencia de temperaturas, que en este caso concreto pondremos las temperaturas del intervalo que estamos estudiando, por la integral de T sub 1 a T sub 2, que son las temperaturas del intervalo, de la expresión C sub T por diferencial de T. Esta, si os acordáis, es la fórmula que estuvimos explicando en el vídeo anterior. Muy bien, pues entonces, esto va a ser igual a, y vamos a sustituir todo, 1 partido, entonces, T sub 2 es 3770 menos T sub 1, que es 273, por la integral de 273 a 3770 de esta expresión que hemos puesto aquí arriba. Pero en este caso concreto ya no hemos puesto la parte del T al cubo, porque se nos va a 0, por diferencial de T. Como veis, es una función polinómica de segundo grado, que es muy fácil de integrar. Bien, pues entonces, vamos a integrarla. Esto sería igual a, haciendo la resta de 3770 menos 273, nos da 1 dividido 3497, y todo esto lo multiplicamos por, ya la expresión que hay aquí dentro, integrada. Entonces, 27,336 T más 6,2300 por 10 elevado a la menos 3 T cuadrado dividido por 2, menos 0,95082 por 10 a la menos 6 por T cubo dividido por 3. Integrar este tipo de expresiones polinómicas es sencillísimo. Y ahora tenemos que analizar la expresión en los dos límites, entre 273 y 3770. Muy bien. Entonces, partiendo de la expresión esta, vamos a sustituir los límites, primero el límite superior dentro de la expresión, y le restamos esta expresión, pero una vez sustituido el límite inferior. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 dividido 3.497, que multiplica a todo lo que es la expresión, donde hemos sustituido, donde pone T, 3.770, que es el límite superior, menos lo mismo, pero en vez de sustituir 3.770, hemos sustituido 273. Entonces, son unos cálculos bastante largos, pero muy sencillos, que tenemos que tener mucho cuidado de no equivocarnos, sobre todo a la hora de utilizar la calculadora y con los signos. Por lo tanto, después de realizar toda esta operación, el resultado es 35,0755. Pero claro, este resultado es... ¿Qué? Este resultado viene en kilojulios partido kilomol grado kelvin. Por lo tanto, esto es el calor específico molar medio a presión constante. Pero a nosotros el problema no nos está pidiendo el calor específico molar medio a presión constante, sino el calor específico medio. Por lo tanto, debemos de recordar la fórmula que nos relacionaba el calor específico con el calor específico molar. Entonces, el calor específico medio será C, con la rayita encima, haciendo referencia a que es el calor específico medio, es igual al calor específico molar, con la rayita encima, dividido por la masa molecular del gas que estamos estudiando. Por lo tanto, esto va a ser igual a 35,0755 kilojulios partido kilomol grado kelvin, que es lo que nos ha dado la integral, dividido 28 kilogramos partido por kilomol, que es la masa molecular del nitrógeno. Entonces, si hacemos esta división, se nos desaparecen los kilomoles y se nos queda 1,2527 kilojulios partido kilogramos y por kelvin. Por lo tanto, aquí ya tenemos el calor específico medio. Muy bien, pues esto es el resultado del problema. No obstante, muchas veces se suelen utilizar unos valores predefinidos para estos calores específicos que no hace falta tener que hacer este tipo de cálculos que nos pueden hacer perder tiempo, siempre y cuando nos dejen utilizar unos valores medios ya definidos y que a la hora de solucionar problemas, el error cometido sea mínimo. Muy bien, pero de momento, si no nos dicen nada, tendremos que hacer el cálculo de esta manera. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y continuaré subiendo problemas de este tipo y un poquito más complicados. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!